amigos el día de hoy nos ha llegado correo quieres ver lo que hay acá adentro no te despegues de mi canal gracias amigos por ver esta intro recuerden que son todas las fotografías que vamos subiendo semana tras semana en nuestro instagram que vamos a dejar aquí abajito para que nos acompañen amigos como les decía nos llegó correo y nos llegó correo de nuestro nuestros amigos de spartan hanks ellos lo pueden encontrar en instagram en spartan guión bajo hanks y también en facebook como spartan hanks todo junto la verdad amigos ustedes saben hemos estado mostrando sus productos tanto en instagram como como igual en ese y más programa que hacemos todos los todos los jueves a las 21 horas la verdad este pues estamos muy muy agradecidos muy contentos con con spartan hank primero que todo porque ustedes saben y los pongo en contexto no eso eso que ni que yo cuando me decían oye qué opinas de los hanks yo llegaba y decía lo siguiente para que quiero un hank que realmente tenga una tela este bonita y todo lo que se quiera pero a la hora de los cubos cuando quiero limpiar no puedo limpiar no porque para mí un hank es para limpiarse me acuerdo me acuerdo muy bien mi abuelito me daba un pañuelo y para limpiarte los mocos o el pañuelo o el sudor no entonces en lo personal yo decía sabes que no pierdan dinero ocupen uno de estos o incluso yo lo pueden ver aquí yo si los uso o los usaba miren este tiene brazo porque lo uso para limpiar precisamente las navajas de latón ya saben ustedes el fisher space pen por ahí alguna otra cosita que tienen go de latón y es con esto que lo que usaba también hay limpio unas moneditas etcétera incluso para no mentirle tengo también este color que era para la camioneta para no hacer diferencia entre este y los que ocupo aquí en casa entonces realmente yo decía no gasten ocupen esto porque esto está buenísimo chequense por favor la calidad de la microfibra entonces yo decía mira esto lo pueden usar ustedes sin problema para incluso limpiar lentes monedas este navajas que realmente pues para eso lo lo tenemos este y etcétera etcétera entonces nos contacta nuestro amigo leo de spartan hank y al momento de conocer esta maravilla la verdad dije gracias gracias por participar vénganse los spartan hanks esta es nuestra segunda bolsa y la muestro así principalmente porque me encanta esta idea que que tuvo leo leónidas de spartan hanks porque chéquense por favor vamos a hacer la apertura esta bolsa es una bolsa que viene con un zip y aparte que no con sí vamos a dejar los spartan hanks tantito de lado porque la bolsa a mí me gustó muchísimo en la bolsa viene como plastificada por dentro y viene también con esta protección esto la verdad a mí me encanta porque va a sonar medio extraño pero bueno ahorita que estamos en pandemia no tanto verdad pero este para llevar tu sándwich o algo por el estilo te sirve esta bolsita mantiene estas bolsas comúnmente también la usan mucho para el café porque mantiene su frescura y mantiene el pues en este caso todas las propiedades entonces imagínense no sé un paquete de galletitas o lo que sea acá adentro yo pensando siempre en la comida verdad este pero bueno este esta bolsita pues yo lo voy a guardar porque si está muy bueno que envíen productos con elementos reutilizables muchísimas gracias a los amigos de spartan hanks entonces ahorita vamos a las a los que a lo que nos ruge chencha dirían por acá entonces tenemos aquí nuestros spartan hanks que como les digo es una cosa muy 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 bonita primero la la presentación pues es vamos a mostrar todos los que nos llegaron nos llegaron este 5 precisamente porque vamos a mostrar los nuevos los nuevos modelos chequense por favor todos los modelos que hay aquí están muy 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 lindos vamos a empezar por este el favorito de vampiro dc el que dijo no ya no lo pongan no aquí aquí si lo tengo hoy mírame lo que salió mira perfecto mira muchísimas gracias a nuestro amigo nos mandó aquí dos stickers mira qué buena este está genial esto porque si lo puedes poner en tu carro personalizar no sé de tu computadora etcétera ahí lo puedes poner o como lo tengo yo lo tengo aquí en la vitrina pero bueno muchísimas gracias por estos stickers lo vamos a dejar por acá entonces amigos aquí vamos a dejarlo para que sea bien bonito entonces amigos este vamos a ver está estos spartan hanks que la verdad no lo voy a mentir copien muchos los modelos de de nuestro amigo vampiro porque están geniales me encantan la verdad me gusta mucho también el verde igual que mi amigo vampiro entonces vamos a ver lo primero chequense viene viene con toda la leyenda dice síguenos a ver vamos a ponerlo aquí en un zoom dice síguenos spartan hanks en instagram y spartan hanks en facebook chequense viene con su sellito y dice que cada hanks cada hank es hecho a mano artesanalmente orgullosamente en méxico agradecemos su preferencia usa spartan hanks y obtén descuentos chécate entonces hashtag spartan hanks y obtén descuentos y el águila muy característico de aquí a méxico de hecho en méxico amigos quédense hasta el final porque tenemos una sorpresita entonces chequense esto está muy muy padre vamos a sacarlos aquí y vamos a ver lo siguiente antes de seguir recuerden darle un like si les gusta dislike si no les gusta este vídeo pero suscríbanse activen la campanita y de esa forma van a poder tener notificaciones para que ustedes vean todo lo que vamos subiendo semana tras semana aquí en the swiss factory miren amigos tenemos esto la verdad como les decía chequense por favor miren veamos la la calidad la podemos observar es la misma que comentaba hace rato no es una calidad la verdad muy muy buena es microfibra literal entonces esto y esto se parecen muchísimo en la calidad sin embargo aquí viene lo adicional primero ningún hank es igual a otro chequense vamos a ver las costuras por favor en primer lugar tenemos estas costuras que le hacen lo tú lo personalizas incluso le puede decir sabes que quiero esto con verde con y chequense por el otro lado también viene costuras entonces primero tenemos el diseño miren aquí ya tienen la foto tiene la foto para instagram y está genial si este no quieres poner un camsbol quieres poner ya saben un forester miren eso es lo bonito entonces aquí ya tienen la foto no ahora eso es lo genial primero la estética yo antes no les voy a mentir yo antes sí utilizaba mucho ustedes saben este fondo utiliza foamy etcétera y han visto ustedes los que me siguen en las redes sociales ya han visto otras otras en este caso imágenes con fondos por ejemplo por ahí está el fondo con este hank por ejemplo a mí me encantó el de coco realmente es muy mexicano me encanta me encanta el color y esto siempre lo han visto lo han visto últimamente bueno en en de swiss factory en instagram sin embargo chequense ahorita pues queda súper súper bien ahora observen aquí por favor que esto también es de suma relevancia la hoja que ustedes pueden ver muchas veces por sólo el hecho de tocarla si se hacen unas huella entonces esta fibra nos sirve precisamente para eso bien entonces la fibra nos ayuda a limpiar las hojas ahora ustedes dirán oye pero pues para limpiar las hojas pocos si si las hojas por ejemplo incluso cuando terminas de usarla la 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 secas y la la limpias con esto o sea con esto lo puedes sin problema entonces no solamente sirve para en este caso navajas en lo personal yo trabajo mucho con con este tipo de objetos y también ayuda muchísimo para la limpieza mira chécense entonces realmente ayuda a limpiar bien ahí no sé si se ve desde aquí la mugrecita realmente ayuda muchísimo a esto a limpiar lentes bueno este otro lugar para ver huellas este incluso chéquense aquí tengo una hoja la cual utilice ahorita el desayuno y la deje así porque dije bueno ya el quesito ya saben incluso se puede en este caso limpiar las limpias muy fácilmente porque la idea es recuerden como diría nuestro 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 amigo o vídeo calvet él dice estos son como el trasero o sea lo ocupas y lo limpias no y en este caso pues yo hice y se casó miso porque quería mostrarlo aquí delante de ustedes pero si es muy 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 importante tener algo para limpiar claro puedes comprarte un pañal un pañuelito de lo que comentamos anteriormente claro que sí sin embargo pues esto insisto tiene es multiuso le puedes sacar la fotito mire chéquense chéquense cómo sería esta foto si me pones aquí está pones aquí esta otra pum ya tienen la foto no entonces eso ayuda enormemente ahora no solamente es para el uso de limpieza de hojas hay cachas vamos a dejar esto por aquí y esto la vamos a sacar este hay cachas como ésta muestra que solamente tocarla y ya se ensucian se engrasan y eso entonces también sirve mucho para limpiar la verdad este me gusta muchísimo bien vieron la diferencia se ve luego luego y y es principalmente porque pues la tomas la usas y ya o sea la tocas y ya se empieza bueno sobre todo uno que está medio medio este cómo decirlo suda mucho pues sí luego luego se pero para eso sirven o sea los hanks la verdad la verdad sirven muchísimo para esta cosa para limpiar las navajas los lentes etcétera etcétera chéquense por favor estos lentes lo mismo lo limpia sin problema sin mayor problema los limpia los lentes etcétera etcétera muy 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 bien la verdad creo que es una muy buena opción para traerlo al día a día la verdad muchas veces se nos se nos va se nos va traer algo para limpiar o por el estilo mire chéquense este cuchillito que este cuchillito también lo lo estuvimos ocupando la otra vez acuerdan chéquense cómo quedó incluso no lo quise limpiar esa vez si vieron el vídeo de los cinco filos que me ponen feliz este es uno de ellos y chéquense miren vieron entonces sí hay también chéquense pero entonces sirve muchísimo sirve muchísimo sirve muchísimo este tipo de elemento en nuestro edc sirve muchísimo para limpiar nuestras navajas para limpiar lentes etcétera etcétera incluso bien este vasito muchas veces uno le quiere tomar foto por ejemplo lo que me siguen en instagram sabe que le tomó una fotito este y el solo hecho a veces de poner los dedos te mancha entonces si estás afuera o algo por el estilo es mejor hacer esto miren chéquense no lo limpias y le puedes tomar la foto lo padre también es que yo tengo este fondo y este fondo entonces y chéquense viene en este color por ejemplo el esta esta parte que es la marca viene de este color incluso vamos a ver otro incluso hay algunos distintos miren chéquense este está precioso bien entonces la costura también va a cambiar bien miren este me encantó la verdad vampiro decir son los mismos míos este me encantó porque este para andar de shortcito en la calle este sacas tu spartan hank con esta con este tipo está súper súper bien miren chéquense este de calavera también me encantó miren ahí está de calaveritas esta es una tela distinta está 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 igual yo creo que también se puede utilizar esta parte para poder limpiar chéquense están muy muy lindos la verdad me encantaron me encantaron me encantaron miren ahí están entonces tenemos tenemos múltiples diseños precisamente para poder en este caso tomar las fotografías en nuestro instagram y también como les digo no solamente son las fotografías sino que también para limpieza eso me encantó ya para ir finalizando nuestros amigos de spartan hanks nos van a seguir manteniendo el 3x2 todo septiembre si ustedes comentan en su en sus redes sociales en instagram cuando lo contacten porque lo pueden contactar por instagram o por facebook y les dicen sabes que vi el vídeo de pablo en de swiss factory en youtube si le comentan eso vas a tener el 3x2 recuerden 3x2 si es que le comentan que vieron este vídeo y la verdad pues muy contento con spartan hank porque la verdad están haciendo un trabajo muy 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 bien hecho es un emprendimiento como les decía también algo muy importante está hecho 100% en méxico y nada la verdad toda la buena vibra para que siga así por muchos muchos años la verdad muchísimas gracias a nuestros amigos de spartan hanks por incluso traernos aquí unas unas pegatinas para poder decorar algunas otras cosas y nada amigos eso ha sido todo por mi parte espero que les haya gustado este vídeo un vídeo muy informativo básicamente y nada nos vemos la próxima semana recuerden aquí en the swiss factory donde las navajas y los spartan hanks se muestran como son nos vemos la próxima bye y y y y y y y y